aquí en este su proyecto que está en las romanas tenemos un escenario similar a este donde tenemos una equina ok que tiene mucho tránsito y nos preguntamos cómo podemos aprovechar esa equina cómo podemos a ese lugar puede sacarle la mayor cantidad de rentabilidad todo se va a conectar por atrás por el acceso vertical que da desde el parqueo hacia el edificio de manera que si estamos en la calle nosotros entramos al edificio y no necesariamente para usar el roof tenemos que entrar a un apartamento sino que subimos directamente a roof nuestros familiares suben directamente a roof nuestros amigos suben a roof y en ese grupo entonces podemos hacer una gran convivencia y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.